La Asamblea Nacional quiso tenerlo como tal, para que ilustre en sus murales lo que fue la lucha por la patria, la defensa de la diversidad, la identidad nacional y la cultura. Y entonces en este salón quisimos hoy encontrarnos, una vez que conversé con la diputada Gladys Requena, a la cual saludamos, Presidenta de la Comisión de Cultura. Conversando con ella, conversando también con el Secretario de la Asamblea, el Comandante Víctor Clar, que está aquí con nosotros, y el Subsecretario, José Fidel Vázquez. Bueno, conversamos y luego hicimos también un encuentro con el Presidente de la Asamblea, el Diputado Diosdado Cabello, que les manda un saludo solidario y fraterno a todos los que están aquí, y a través de ustedes, a todo el mundo y las expresiones culturales de nuestra patria. Nos decía el compatriota Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea, que la importancia de vernos nuevamente, una vez aprobada la ley marco, la ley orgánica de cultura, que va a servir como punto de referencia para el desarrollo de otras leyes. Y quisimos hacerlo así, de tal manera de darle, digamos, una orientación de técnica legislativa, de desarrollo legal, y que partiendo de esa ley matriz, que es la ley orgánica, hay una serie de leyes que tenemos que desarrollar en conjunto. Y lo bueno que hay que celebrar aquí es que, ya aprobada la ley, también tenemos que decir que operó en la formulación de esta ley lo que nosotros hemos denominado el pueblo legislador. Fueron los sectores vinculados a la cultura los que, conjuntamente con la Asamblea Nacional, en esa corresponsabilidad pudieron culminar, elaborar esta ley, que simplemente estamos esperando dos momentos. Un primer momento, como lo dice la Constitución, que es la valoración orgánica que le debe dar el Tribunal Supremo de Justicia. Y estamos en espera de esa decisión del Tribunal, en la calificación de orgánica de la ley. Y una vez que tengamos eso, el Presidente de la República, el Comandante Nicolás Maduro, procederá entonces a darle el ejecútese a la ley. Creo que tiene que ser un momento de mucha significación el día que, y algún acto especial deberíamos hacer, conjuntamente con el Presidente Nicolás, a la hora de la promulgación de la ley, y seguramente... Y seguramente el Presidente tendrá algunas otras anuncios que decirnos en función del desarrollo de la ley y del hecho cultural en nuestra patria. ya nos sentimos bien complacidos con los anuncios que ya nos hizo el Presidente Nicolás cuando nos planteó el desarrollo del Teatro Nacional y le colocó el nombre de la misión a la jornada de esta Rengifo. Entonces, ya tenemos ya una tarea que está en desarrollo y que esperamos que todos los que estén vinculados a a este sector puedan cooperar activamente con el mandato que nos dio nuestro compatriota Nicolás. Entonces, tenemos ya la y la compatriota Benito Aray, que es el Presidente del Centro de Ciudad Cultural. Aquí tenemos a la compatriota Lisset Torres, que es la Presidente de la Fundación Casa del Artículo. Bienvenido. Aquí tenemos al compatriota Pinky, mejor conocido como Adel Mendoza. Bienvenido. A nuestra compatriota Dilia Guaycarán. La de siempre, Dilia. Estamos preparando ojalá podamos hacerlo, ya está planteado, pero estamos preparando para la conmemoración del sexto mes de la siembra de nuestro compatriota Comandante Supremo Hugo Chávez. Una un homenaje especial que dará Dilia Guaycarán ese día. El 5 de septiembre. Bienvenida a Dilia Guaycarán. Bienvenida. Bienvenida. Tenemos aquí a a Fanny Barrio, que es una vocera de la Casa del Artista. Fanny Barrio, perdón. Tenemos aquí a José Ángel Ramírez, miembro de la Diversidad Cultural. Bueno, y todos ustedes, pues, lo tenemos aquí. Tal es así que hasta vino yo, vinando canto, pues. queremos agradecerle a todos los compatriotas de estas expresiones culturales que nos están acompañando hoy, que vinieron con su arte a estar presentes en este encuentro de hoy. Te lo agradecemos infinitamente su presencia. aquí dice Burriquitas de la Fundación de Guarenas Tambor y Golpe, la Fundación Cultural Matigua, Patrimonio Viviente del Estado Miranda, la Danza Folclórica de las Estrellas de Luis, que están aquí, ¿no? Todos ellos. Bueno, aquí hay un todo, pues. La cultura corazón adentro. La cofradía de Agos Danzantes en Ayuatá. Cuando se ponen a nombrar cosas y no te lo ponen aquí, y bueno, y todos los demás. aquí está el ciudadano William López, director de la Fundación Rajatabla. ¿Quién está? ¿Dónde está por ahí? La agrupación afro-barlobenteña Todos Vuelven La Parranda. Bueno, y ellos, ¿ustedes son? ¿De la Parroquia Caricuado? Ah, la Danza de la Guajira, de la Parroquia Caricuado. El director de Cultura del municipio Libertador. No le vamos a decir como le dicen a él, pero ya todo el mundo sabe. Bueno, compatriota, nosotros, Fabiana, un saludo. Compatriota, un saludo. Compatriota, ustedes quedan aquí al frente, no me pusieron los nombres aquí, no. Al Movimiento Venezolano Oriartista, un saludo. Bueno, entonces yo decía que este encuentro lo hicimos en primer lugar para que nosotros mismos darnos a la tarea de comprometernos delante de todos ustedes que no porque se haya se haya aprobado la Ley Organica de Cultura, las otras leyes que aparecen ya señaladas para desarrollar algunas, para mejorar otras, no lo vamos a hacer. Es el compromiso hoy por hoy de la Asamblea Nacional y más que todo en esta etapa de receso parlamentario. Le queremos decir que nosotros tenemos receso pero seguimos trabajando, no nos vamos de vacaciones. Estamos trabajando y estamos preparando entonces la materia que va a formar parte de la agenda parlamentaria del segundo semestre del año. Este semestre pudimos culminar un número importante de unas 14 leyes en este semestre de elaboración de leyes conjuntamente con el pueblo legislador. Ahora estamos preparando ya la materia para desarrollar en el segundo semestre que va de septiembre a diciembre y en ella bueno, tenemos una ley que ha sido bastante promovida por todos que es la ley de protección social de la TIP. O sea, la tenemos ya, bueno, ustedes la han trabajado bastante, la tenemos bien avanzada y pensamos que nosotros pudiéramos estarla aprobando en el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Nosotros a través de la Comisión Permanente de Cultura vamos a diseñar allí unos equipos de trabajo con los especialistas en la materia para que nos ayuden a cumplir lo que aquí aprobamos. Nosotros aprobamos que no pasará de un año los siguientes instrumentos que hay que resolver. Estamos hablando de que una vez que le pongan en ejecute a la ley comenzará a correr ese año y tenemos que irnos preparando desde ya. ¿Cuáles son? La ley de la diversidad y patrimonio cultural y la ley de gestión cultural dos proyectos de leyes que debemos desarrollar en el tiempo que manda esta ley que corre a partir de la que el presidente le ponga el ejecute hacia la ley. Al mismo tiempo tenemos que adecuar algunas otras leyes por ejemplo la ley de la cinematografía nacional que ha venido cobrando águero ha venido en un desarrollo permanente sostenido la ley de la actividad cinematográfica en Venezuela hay sectores que están conspirando contra ella y contra la promoción y el desarrollo del cine en Venezuela conspiran ya lo denunciaba el presidente Maduro denunciaba como pretenden boicotear e impedir el acceso a a esa al cine nacional yo estaba oyendo en estos días una entrevista que le estaba haciendo frazo al a la mata y él planteaba él decía bueno yo no voy a hablar de boycott pero lo que sí me extraña es que en algunas salas de cine se va el aire se quema el proyector cuando son películas hechas en Venezuela pero cuando son películas hechas en el exterior no pasa absolutamente nada a él le parecía extraño él decía bueno no hay boycott pero pasa eso entonces eso lo denunciaba también nuestro compatriota Nicolás cuando hablaba de este tema bueno esto es una ley que tenemos que trabajarla en función de la protección del cine nacional la ley del libro ya que aquí se venía desarrollando todo una incentivo para el desarrollo para el desarrollo de la lectura y los distintos festivales que se hacen están dirigidos a promover la lectura en Venezuela la ley del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca la ley de Depósito Legal la ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural la ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal y Ley del Derecho de Autor entre otras pero en todo caso las que aparecen aquí expresadas en esta ley y nosotros entonces lo que queremos hoy también es plantear que sobre este tema ya la Comisión Permanente debe organizar los distintos equipos con los especialistas en la materia de los voceros del Poder Popular para ir preparando digamos los borradores los proyectos para luego el debate y su discusión su consulta y su aprobación es del interés de esta Asamblea Nacional desarrollar todas estas leyes que fueron enunciadas en este espacio también es bueno señalar que toda esta política que estamos desarrollando tiene un origen es la Revolución Bolivariana sin el impulso que le da la Revolución Bolivariana estas cosas que están pasando en nuestra patria no pudieran suceder que estaba pensada la cultura desde el punto de vista de la privatización era un tremendo negocio para una casta en perjuicio de los trabajadores de la cultura de los hacedores de la cultura había algunos que se apropiaban de ese esfuerzo intelectual creador se apropiaban de ellos y y luego echaban o desechaban a todos aquellos que en un momento determinado habían puesto toda su creatividad todo su empeño en el desarrollo cultural venezolano estas expresiones culturales estadales municipales de barrios que se yo no eran reconocidas la Revolución así la reconoce y la reconoce y primero que está en la Constitución habla de la Constitución le tiene un capítulo a eso y y luego el presidente Hugo Chávez el 11 de junio se acuerdan allí en el en la plaza Diego Ibarra compatriota que por el compromiso que asumió con el pueblo venezolano el respeto que sentía por nuestro pueblo con nuestra patria el compromiso que sentía que tiene que tenía con nuestra patria y más allá de sus problemas de salud se vino aquí a nuestra patria dejó a un lado los tratamientos y como él mismo lo dijo se consumó aquí en el desarrollo de la patria y nos dejó aquí en el plan de la patria nos dejó digamos la guía para continuar por el camino de la construcción de una patria digna independiente solidaria una patria del bienestar colectivo una patria de la mayor felicidad posible para el pueblo venezolano y nos la dejó dibujada aquí y cada una de las áreas la derecha intentaba banalizar lo que dijo el comandante ese 11 de junio en la plaza de Huibarra cuando nos entregó y nos hablaba de los cinco objetivos históricos cuando hablaba de la independencia nacional cuando hablaba de consolidar el socialismo en Venezuela cuando nos hablaba de convertirnos en un país en desarrollo un país potencia en todos los órdenes cuando nos planteaba la necesidad de tener un mundo multicéntrico y pluripolar y enfrentar el imperialismo cuando nos planteó la importancia de la defensa de la tierra de la vida de preservar la humanidad para siempre de eso pretendió banalizarlo la derecha venezolana decía que era un cascarón vacío que no había contenido porque siempre actúan en la superficialidad y no y no leen pero aquí está desarrollado buena parte de las cosas que hoy estamos haciendo y que vamos a continuar haciendo por siempre nosotros decimos que vamos a seguir el legado de nuestro comandante supremo no lo decimos de la boca para afuera sino lo decimos con un sentimiento profundo de compromiso con el pueblo venezolano con la patria con el mundo pero en especial con Hugo Chávez ¡Viva Hugo Chávez! por eso que decía el comandante Nicolás además de la consigna de que Chávez vive la lucha sigue ahora le acuñó lo que fueran las últimas expresiones de nuestro comandante presidente Chávez Chávez vive la patria sigue entonces fíjate en el desarrollo de este contenido de este plan de la patria nuestro comandante supremo lo escribió textualmente porque él escribía sus cosas dice aquí uno de los objetivos nacionales refiriéndose a este tema garantizar la participación protagónica del pueblo organizado en los ámbitos de la formación la transformación del modelo económico productivo la prevención y protección social de las nuevas instancias de participación popular como los consejos comunales las organizaciones de mujeres jóvenes y adolescentes indígenas afrodescendientes estudiantes obreros obreras campesinos campesinas motorizados población sexodiversa lo repito población sexodiversa y lo repito porque ahora quieren manipular con eso transportistas cultores ecologistas movimientos de pobladores entre muchos otros y otras en los ámbitos de la formación una línea de dirección de atender a todos los sectores y promover la diversidad cultural luego decía dice más abajo en el otro objetivo acelerar la promoción de la participación del pueblo en los sistemas comunales de agregación consejos comunales salas de batalla comunas socialistas ciudades comunales federaciones confederaciones comunales para el fortalecimiento de las capacidades locales de acción sobre aspectos territoriales políticos económicos sociales culturales ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional fíjate tú que hoy el comandante presidente nos hablaba de la complejidad orgánica de cómo irnos organizando hacia abajo y en este momento estamos desarrollando estamos desarrollando los hogares de la patria que tiene mucho que ver con esto de cómo las expresiones del poder comunal o de cómo desde la familia pues son los hogares de la patria como desde la familia vamos inculcándole a nuestra familia los valores de la moral de la ética los valores digamos de las expresiones patrias de nuestro patrimonio cultural que lo apartaron y hoy por hoy necesitamos fortalecer mucho esos valores culturales patrimoniales lo que es la identidad nacional lo que es la moral y la ética ante estas situaciones que uno ha venido conociendo y ha venido denunciando nosotros cuando el presidente Nicolás ataca la corrupción es porque entendemos que ese flagelo hay que sacarlo de aquí forma parte del modelo capitalista depredador forma parte de la cultura de esos antivalores anticultura que dejó sembrada aquí la derecha la cuarta república y el capitalismo en nuestra patria y que nosotros tenemos que salir de ahí nos decía el comandante presidente en el año 2011 nos entregó las líneas estratégicas y nos decía en aquel entonces en el año 2011 y nos puso a todos a debatir sobre ese tema y la primera línea era cómo hacer para derrotar acabar con la cultura capitalista cuarta republicana consumista gestada por el imperialismo y pasar a la militancia revolucionaria haciéndolo decir el comandante Bochave y sobre eso debatimos y cuando uno debatía eso en el año 2011 durante todo el país hicimos un recorrido en todo el país debatiendo sobre este tema y oyendo qué pensaba qué significaba para el pueblo venezolano cuando el comandante decía derrotar acabar con la democracia capitalista qué es la democracia capitalista para el pueblo una de las cosas que más sonaba era la corrupción la corrupción ser más eficiente también decía acabar con el burocratismo esa es la cultura que nos dejó de herencia la cuarta república que nosotros tenemos que sacarnos ese fladero entonces comenzamos a trabajar en esa dirección y cuando estamos hoy planteando el tema de los hogares de la patria es para que queremos sembrar allí el núcleo y porque sabemos que el pueblo venezolano el pueblo venezolano es honesto trabajador honrado tiene mucha ética mucha moral y hay una casta que pretende quebrar eso y lo ha intentado introducir y lo ha introducido pues de hecho en la sociedad venezolana que es la que nosotros tenemos que romper es contra eso desde la familia desde el hogar decía el presidente Maduro yo quisiera que organizáramos unos 3 millones 4 millones o más hogares de la patria y desde allí hacer como lo dijo nuestro comandante presidente mandar obedeciendo desde la familia con la orientación de la familia porque la familia el padre la madre el abuelo etcétera nunca quiere un mal para sus hijos acordaros quiere todo lo bueno para sus hijos y trabaja en formarlos bien desde la familia el presidente Nicolás Maduro nos ha planteado que quiere gobernar la patria mandado por la familia por el hogar y por eso estamos en la onda de la construcción de los hogares de la patria en esa campaña andamos ahorita construyendo los hogares de la patria para sembrar la identidad nacional para sembrar definitivamente los valores patrio los valores de la cultura los valores patrimoniales que identifican a nuestra patria en eso andamos liderizado por el presidente Nicolás y acompañado siempre por el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez en eso andamos y estas expresiones culturales y el apoyo a la cultura viene a fortalecer eso cuando uno habla de una ley sobre el libro la lectura estamos hablando de eso que ha sido una bandera de lucha de nuestro comandante presidente bueno aquí antes era prohibitivo comprarse un libro ahora te lo dan te lo regalan muy económico la adquisición de cualquier libro y es más antes era complicadísimo hasta para los muchachos estudiar y ahora hay toda una dotación a todos los muchachos de las primarias hasta arriba o toda una dotación porque y hemos señalado que hoy por hoy Venezuela se está convirtiendo y se ha venido convirtiendo en una escuela de formación todo el mundo tiene la posibilidad el derecho tiene el derecho pero no tiene las posibilidades todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar y de formarse en eso andamos y por eso es este esfuerzo cultural que estamos haciendo de promover todos estos proyectos de ley y de fortalecer y apoyar a todas las expresiones culturales por eso lo estamos haciendo y para enfrentar como ya dije esa anticultura antivalores de la corrupción que fíjense ustedes que esa esa mafia que se mete allí que está inquistada en la política nacional que quiere pervertir la política nacional que quiere convertir la política nacional en un tremendo en un negocio que la dañaron desde la cuarta república que convirtieron y ahora pretenden convertir la política en un en espacios para el narcotráfico para la prostitución nosotros eso le hemos salido al paso le hemos salido al paso y cuando hemos denunciado hechos concretos lo hacemos con propiedad y lo hacemos con elementos probatorios alguna gente se sorprendió y decía oh que asquerosidad que se hubiese dado ese debate en la asamblea la asquerosidad para algunos para los sectores oposicionistas era que hubiésemos dado el debate y todo lo que estaban haciendo era mejor tenerlo oculto allí que fuese germinando allí que sacarlo a la luz pública para que toda la población venezolana se diera cuenta que había una semilla ahí que si no la atacamos rápidamente podía dañar a la sociedad venezolana que es lo que pretende la derecha dañar a la sociedad venezolana con los actos de corrupción y la protección a la corrupción pretende hacerlo con los actos de corrupción y la protección a la corrupción y con los actos de apoyo al blanqueo de capitales o al narcotráfico lo pretenden hacer y como hay una hay una posición clara decidida a enfrentar eso y no han podido acabar con la revolución y no podrán por la vía del apoyo popular porque cada día crece más la solidaridad hacia la revolución bolivariana pues entonces ahora se van en la búsqueda de el asesinato hay que decirlo aquí hay una un plan develado ahora este es el segundo plan que develan de querer asesinar al presidente de la república y con él asesinar al presidente de la asamblea Diosdado Cabello nosotros a eso digamos le decimos y le mandamos desde aquí en este acto hermoso cultural que tenemos hoy aquí que estamos hablando de vida aquí estamos hablando hoy de vida de paz de democracia de fortalecer nuestra identidad de apoyar a todas las expresiones creadoras de vida que se dan le mandamos un mensaje a los sectores de la derecha que dejen quieto a que te aquí porque y que no se equivoquen porque nosotros este pueblo no permitiría nunca no se cruzaría de brazos ante un hecho de esa naturaleza iríamos con todo en función de garantizar la dignidad nacional y la patria que nos dejó Hugo Chávez así que la derecha se amarra se arma puede velar ese plan están buscando a uno pero digamos que los actores intelectuales que es un poco más difícil ubicar poco a poco por la manera como se comunica por las cosas que dicen en tratada de banalizar la denuncia que se hace la investigación que se hizo intentan banalizarla uno comienza a ver que ahí están eso que pretende banalizar la denuncia ahí están los actores intelectuales del magnicidio del plan para acabar con la paz en Venezuela ahí están ellos contra ellos también vamos a ir dentro de poco porque nosotros no podemos permitir que pretenda generar aquí una guerra civil nosotros a eso lo vamos a enfrentar decididamente y no vamos a comer chantaje de que son perseguidos políticos de que me están acosando de que quieren acabar con nosotros etcétera etcétera vamos a aceptarlo porque sería entonces si caemos en el chantaje vendrá el caos la crisis la confrontación que es lo que ellos quieren chantajear para que no hagamos nada para que dejemos que actúen con libertad y luego propiciar el caos la confrontación y el enfrentamiento entre nosotros mismos que así lo han venido generando lo viene generando desde allá desde que el comandante Hugo Chávez en el año 98 obtuvo la victoria popular desde que aprobamos la constitución porque es bueno señalar que la derecha aquí esta constitución no la votó hay que acordarse de eso en el año 99 cuando hubo el referéndum y todo lo que dice aquí de respeto a la cultura nacional del patrimonio de la creatividad cultural de todo eso que está aquí fue quemado roto echado al cesto en el golpe de estado del 11 de abril del año 2002 y lo votaron en contra en el año o sea fue consecuente su actuación en el año 99 votaron en contra en el referéndum y en el año 2002 dieron el golpe de estado y acabaron con la constitución con todo lo que aquí está y vale decir compatriotas y vale decir hablando aquí de diversidad que nosotros introducimos el tema de la corrupción y introducimos el tema de la prostitución de cómo pretenden prostituir la política y cómo desde cargos políticos importantes de espacios dados por el pueblo importantes como el hecho de ser diputado o ser gobernador de un estado etcétera desde allí de esos espacios han estado estimulando la prostitución entonces pretendieron ahora decir pretenden decir ahora que es que nosotros que la revolución esté en contra de la diversidad sexual y resulta compatriota que en la constitución del año 61 eso no aparecía el respeto a la diversidad eso no aparecía en la constitución del año 61 en esos años de la cuarta república lo que sí existía era la ley de vagos y maleantes eso sí existía y eran atacados de esa manera y respetados violados los derechos humanos sobre la base de la aplicación de esa ley que ni siquiera nació amparada por la constitución de ese año del 61 violando esa misma constitución era utilizada para utilizarla y aplicársela sin juicio ni nada a estos señores sencillamente porque bueno tenían o son lo que lo que ellos querían ser y actúan como ellos querían actuar con libertad con libertad sexual los atacaban de esa manera en esta constitución aparece eso el respeto a la diversidad sexual entonces ahora ellos pretenden hablar pretenden manipular de esa manera pero en la constitución del año 61 tampoco estaba eso el respeto a la diversidad sexual aquí si está y los que hoy pretenden hablar de que la revolución está en contra de la diversidad los que pretenden hablar de eso no votaron por la constitución y acabaron con ella en el 2002 es allí como se muestra en estos señores ante eso bueno tenemos compatriota la obligación en esta reunión de hoy de plantear aquí rodeado de estos compatriotas y de ustedes de la concejal Gladys del diputado Cristóbal perdón de la es que ayer estaba en un acto con los concejales con la con la diputada Gladys Requena bueno pues tampoco te dice ninguna cosa la diputada Gladys Requena y el diputado Cristóbal en nombre bueno de la de la asamblea nacional revolucionaria queremos también manifestar nuestro solidaridad solidaridad a nuestro compatriota presidente Nicolás y a nuestro compatriota presidente de la asamblea Diosdado Cabello y que cuenten con el respaldo el apoyo la solidaridad decidida para enfrentar cualquier circunstancia en la cual pudiera ser objeto los compatriota que esperamos por Cristo y por Dios que los ilumine a estos apátridas y que nunca llegue a pasar algo así en nuestra patria bueno entonces pero teníamos eso pues de ahí hay que plantearlo en este encuentro de compromiso de seguir adelante en el desarrollo de las leyes que no vayan a pensar ustedes nosotros llegamos a conversar y oye no vayan a pensar ahora los compatriotas que porque aprobamos la ley orgánica de cultura entonces ahora bueno ya está el mandado hecho no muy por el contrario ahora es que tenemos mayor responsabilidad y más cosas que hacer más cosas que hacer y más cosas que vamos a continuar a hacer y pueden contar con todo el apoyo del gobierno revolucionario de esta asamblea revolucionaria en función en función de todas las cosas que hay que hacer que hay que hacer y seguir avanzando en los caminos del hacer ¿no? en los caminos del hacer avanzando en los caminos del hacer como fue las orientaciones que nos dieron y que nos ha dado la revolución bolivariana nosotros en ese camino del hacer les queríamos informar pues sobre esta que ya estamos trabajando sobre estas estas leyes y bueno y esperando como sabemos que va a ser así el acompañamiento de todos ustedes en la elaboración de estos instrumentos de leyes en su momento ¿no? poco a poco tampoco es de mucho apuro pero sabiendo que las cosas las vamos a ir haciendo porque muchas veces el el nos apuramos mucho y entonces nos quedan ¿no? no nos sale como queremos que nos salga queremos simplemente que todo aquel que le interesa esta estos temas se sienta también que fue llamado que fue oído que pudo mandar su propuesta ¿no? por la vía que fuere que fue tomada en cuenta su propuesta o al menos que fue oído pues se le oyó se le oyó su proposición ¿no? ya eso ya dice mucho de lo que tiene que ver lo que nosotros estamos construyendo que es el pueblo legislador un pueblo formado para para la construcción de la patria así que nosotros hoy lo llamamos a eso lo llamamos a seguir construyendo la paz que sigue estando en peligro fíjate tú la vigencia de esto el presidente Hugo Chávez nos dijo en el objetivo número cuarto y lo aclara aquí lo escribe visionario él dice aquí que hay que rápidamente actuar para crear polos de desarrollo regional fortalecer el sur polos de desarrollo fortalecer a latinoamérica el caribe fortalecer a áfrica polos de desarrollo y romper la hegemonía imperial ¿por qué? para que haya paz y haya vida hoy se preparan al igual que en irak hoy se preparan la gran flota asesina del imperialismo norteamericano con intenciones de bombardear porque son hasta cobardes deberían aterrizar de bombardear a siria a siria con la misma mentira de irak a irak la destruyeron asesinaron a su pueblo acabaron con buena parte del patrimonio cultural de la humanidad y luego dijeron con ese caradurismo no había armas de destrucción masivas con ese caradurismo pues el que se murió se murió pues no importa ese cinismo del gobierno de los estados unidos y de este presidente que es premio de la paz imagínate tú este tipo que se está preparando ahorita para acabar con siria con la tremenda mentira también con una tremenda mentira generaron allí una guerra civil promovida por ellos promovida por ellos siempre le hemos dicho ¿por qué promueven la guerra? ese capitalismo en crisis ese imperialismo en crisis para sostenerse la única posibilidad que tiene el capitalismo de seguir existiendo eso es la base de promover las guerras y tratar de apropiarse como lo ha hecho de la riqueza de los pueblos invadir su soberanía acabar con su independencia subyugar los pueblos extraerle sus recursos naturales entonces nosotros hoy por hoy le tenemos que salir al paso también a eso y lo denunciamos también desde aquí lo denunciamos desde aquí ese asesinato que pretendía ser nuevamente y la generación de la guerra que pretendía ser nuevamente el imperialismo norteamericano atacando a Siria estamos con Siria somos solidarios con el pueblo con el pueblo sirio ¡Viva Siria! ¡Viva! ¡Libre y soberana! ¡Viva! ¡Viva! también lo queremos decir aquí en este encuentro de cultores y cultoras así que ustedes se llaman de cultores y cultoras ¿no? lo hacemos desde aquí porque se ve que todos ustedes cuando van a hacer eso lo hacen por la vida por la paz por la democracia por la solidaridad ¿no? por la libertad por la hermandad y por la independencia nacional un saludo bolivariano Chávez vive la patria sigue muchas gracias compatriota palabras del primer vicepresidente del parlamento venezolano diputado Darío Vivas quien ha resaltado el compromiso de la asamblea nacional de reivindicar a los cultores y cultoras venezolanas con este instrumento legal que busca fortalecer nuestra identidad en este momento vamos a escuchar las palabras del cantautor Handel Mendoza mejor conocido como Pinky quien es parte de la cultura venezolana vamos a escucharlo de inmediato la comisión de cultura de la asamblea nacional Claudio Requena compañero Berito Idadi al secretario Víctor Clark que también es cultor el compañero cantautor cantante de música venezolana y evaluarte de nuestra nación Cristóbal Jiménez a todos ustedes creadores y creadoras combustible esencial de la revolución bolivariana y de las grandes transformaciones de Venezuela y del mundo esta ley debe ser una herramienta un arma de protección de nuestra soberanía cultural es decir nuestra soberanía patria instrumento que permitirá abrir puertas específicas para lograr leyes como la ley de cine ley de protección social integral al artista nacional y otras leyes conexas que permitirán salvaguardar el legado fundamental que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez la patria nuestra patria querida vale destacar que sin la gesta heroica y libertaria que llevó Chávez y muchos otros compañeros y camaradas que fueron cayendo durante toda nuestra historia y cultores y culturas que también se sumaron a esas gestas libertarias este momento histórico no fuera posible hoy esta ley vendrá a fortalecer la gestión corresponsable de nosotros como artistas y cultores con el estado venezolano con la nación en su conjunto la patria grande nuestra matria como así se destina y como así acoge a la gran diversidad de manifestaciones y expresiones que derivan de cada una de cada uno de los pueblos de comunas de ciudades de caceríos que tanto fueron invisibilizados durante la cuarta república y que tanto el imperialismo con su maquinaria cultural nos ha hecho invisibles hoy esta ley permitirá garantizar esa seguridad nacional que significa cada uno de nosotros como cultores cultoras y creadores y creadoras la maquinaria industrial de la guerra psicológica y de penetración ideológica que mantiene el imperio y sus lacayos la vemos todavía reflejada en las televisoras por cable que deberían por parte de esa ley y la ley de responsabilidad social de radio y televisión ser regulada para que esa penetración deje de estar llegando a nuestros niños y niñas que son el futuro de la patria activemos pues hagamos verbo esta ley y los derivados de esta ley seamos corresponsables y seamos aportadores de la construcción de las leyes que se derivarán de la ley orgánica de cultura pues para proteger el legado de nuestro comandante supremo nuestra patria patria querida y al timón nuestro comandante compañero artista camarada obrero amigo Nicolás Maduro Moro como timonel de la revolución bolivariana actualmente que viva Chávez hagamos de Chávez desde ser Chávez un estado de conciencia práctica a cada segundo de la vida independencia y patria socialista palabras de la actriz Tilia Huaycarán buenos días compatriotas buenos días hacedores de sueño esos somos nosotros los creadores los cultores los que seguimos creyendo en un mundo posible en un mundo auténtico y autóctono en nuestra patria Venezuela en nuestra gran patria la patria grande la matria grande América Latina la cultura nuestra sin atropellarla sin transculturizarnos que es lo que ha venido ocurriendo no desde la cuarta república a lo largo del tiempo tengo 76 años y nunca he visto que nuestros cultores nuestra música nuestra idiosincrasia sea respetada por ningún gobierno ni por ninguna empresa y quiero hacer un llamado desde aquí a Conatel Conatel tiene que cumplir con su cometido tiene que poner en práctica la ley de responsabilidad social porque los desmanes que están ocurriendo en las telenovelas donde se están presentando cosas verdaderamente insoportables para nuestros jóvenes nuestras niñas niños y adolescentes para el legado que nos ha dejado el comandante Chávez que es la defensa de esta patria tenemos que tomar conciencia de eso tenemos que hacer cumplir las leyes yo creo que por ahí hay que comenzar pero también es necesario que sepamos compatriotas que la ley orgánica de cultura no tiene especificidades no habla del actor del productor del director del cantante del bailarín del compositor es una ley marco es una ley orgánica de la cual se desprenden como ya lo han dicho nuestros compañeros que están en el presidio donde se desprenden todas las leyes que van a conformar la ley de cultura nacional ¿por qué? porque esa es la ley marco una vez que tengamos todas las demás leyes que además aunados con la ley orgánica del trabajo con la constitución nacional que es nuestra carta magna es cuando vamos a tener realmente compañeros la ley orgánica de cultura donde vamos a estar incluidos todos por eso yo les quiero hacer un llamado nosotros somos muy afectos a no acudir a las reuniones a las discusiones a no leer a no estudiar a no hurgar en el contexto en el subtexto pero cuando se aprueban las leyes donde nosotros no hemos participado porque no hemos querido entonces somos afectos a criticar yo quiero hacer un llamado a todos se está propiciando ya con la comisión mixta de la asamblea nacional la discusión pública popular de la protección social integral al artista y cultor nacional si nosotros no participamos no nos quejemos cuando otros opinen por nosotros para salir a hacer ruedas de prensa hacer anuncios en la televisión o en un periódico porque en vez de aportar nos convertimos en enemigos de lo que estamos defendiendo eso era lo único que yo quería decirles palabras palabras del cultor José Ángel Ramírez diversidad cultural muy buen día señor vicepresidente de la asamblea amiga diputada Gladys Requena amiga Alice Torres profesor y querido Benito Iradi presidente del centro de la diversidad cultural diputado Cristóbal Jiménez gran defensor gran defensor de la copla llanera amigo Víctor Clark igualmente el amigo Fidel cultores cultoras creadores creadoras portadores artistas pueblo de Venezuela asumo aquí la responsabilidad como vocero del movimiento en redes del patrimonio y la diversidad cultural movimiento que es gracias al logro del poder popular y si algo quiero decir aquí es testimoniar el excesivo o las excesivas jornadas que esta asamblea nacional cumplió en la consulta pública de nuestra ley orgánica de cultura hago referencia y también hago mía las palabras de la amiga Dilia Huaycarán es muy fácil criticar es muy fácil ir a las ruedas de prensa esbozar cosas en las cuales nosotros no tuvimos ni siquiera la delicadeza de asistir a las convocatorias para aportar y abonar me paro aquí con toda responsabilidad y ya lo digo nosotros al menos desde nuestro movimiento diseminado en los 23 estados del país en el distrito capital tuvimos una participación protagónica activa aportando y abonando de manera muy especial en el capítulo de patrimonio de identidad y diversidad cultural con el acompañamiento siempre de nuestro ministerio de poder popular para la cultura y de manera muy especial a través del centro de la diversidad cultural yo quiero además aquí enviar un gran saludo a mis amigos compañeros de lucha que me acompañan carlos martinsky los amigos de todos vuelven richard delgado que se hacen presente en el día de hoy como parte de este movimiento pero también quiero dejar en claro y así lo hacemos saber ante nuestra soberana asamblea nacional que nuestro ejército de cultores cultoras portadores portadoras están dispuestos a agregarle a esta jornada otro calificativo ustedes han dicho que esta es una jornada como lo decía Darío para la defensa perdón para la difusión y promoción de la ley nosotros le agregamos la palabra defensa porque estamos dispuestos a batallar y dar el todo por el todo para que este instrumento para que este instrumento legislativo termine su camino como debe ser y por supuesto logremos la promulgación por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro muchas voces agoreras se veían en televisión por cierto nosotros fuimos allí testigos como el día de la sesión un diputado obedeciendo tal vez a las directrices de Fede Cámara se paraba a cuestionar artículo por artículo mientras se daba el debate eso fue un mandado por parte de la burguesía del país y respetando no a la asamblea y a los diputados sino una jornada que contó con un verdadero ejercicio democrático de consulta del poder popular yo quiero decir aquí en nombre del movimiento nacional en red del patrimonio y la diversidad cultural que la asamblea y el pueblo de Venezuela pueden contar con nuestro ejército para defender con todo lo que es este proyecto de ley orgánica de cultura finalmente le tomo la palabra al diputado Darío Vivas a la misma diputada Gladys Requena donde nosotros del movimiento hemos tomado la iniciativa que para ejercer verdaderamente lo que es el poder popular estamos trabajando en un proyecto de ley de identidad y diversidad cultural que aspiramos sea a través de la vía del pueblo legislador estado por estado municipio por municipio puerta por puerta aceitaremos la maquinaria para que esta ley venga bien blindada y podamos nosotros dignificar lo que es el movimiento de la patria buena el legado del presidente chávez y no como también dicen otros que dicen que es un mandato del plan de la patria claro que si lo es porque el plan de la patria no es más que el insumo que recogió nuestro presidente en ese andar en tocar la dermis y la epidermis cada día que salía al pueblo y lo tocaba compañeras y compañeros desde el movimiento nacional en red del poder popular del patrimonio y la diversidad cultural podemos decir con esta ley orgánica de cultura que hoy más que nunca tenemos patria muchas gracias bien usuarios y usuarias que a esta hora sintonizan las pantallas de ANTV parte de los testimonios de los cultores y cultoras actrices y actores que se encuentran acá presentes en el acto de divulgación y promoción de la ley orgánica de cultura ellos hacían referencia a que este instrumento legal debe ser una herramienta de nuestra soberanía cultural de inmediato vamos a escuchar las palabras de la presidenta de la comisión de cultura y recreación del parlamento venezolano diputada Gladys Requena agradecimiento y agradecimiento al diputado Darío Vivas primer vicepresidente de la asamblea nacional por esta iniciativa que es una iniciativa que da cuenta de una asamblea y entiendo que es la motivación que tuvo Darío no es una asamblea solamente hacedora de leyes que ahora las hacemos con toda la participación de nuestro pueblo a través de iniciativas populares pueblo legislador presentación de proyectos con acompañamiento de diputados y diputadas como fue el caso de la ley de protección social integral al artista al cultor y a la cultura nacional etcétera sino que además Darío estrena si se quiere creo que lo hizo también con las leyes del poder popular un proceso en la asamblea de difusión de divulgación y de defensa ¿sí? porque hay que defenderse de lo que representan los avatares de la mediática de la canalla mediática que con leyes como estas que son estructurales como fueron las leyes del poder popular atacadas incluso ante el tribunal supremo de justicia por esa derecha leyes como la del deporte leyes como la de cultura que van a la médula de lo que es el proceso de refundación de esta patria de acuerdo como lo ordenó el constituyente de 1999 así que Darío yo siento de verdad y te felicito por esa iniciativa que estamos asistiendo a una etapa que como asamblea debemos asumir plenamente creo que tú vas a ser el director de esa orquesta en lo que tiene que ser con este proceso que debe que debe continuar al acto sancionatorio para que no sea una cosa fría que está allí sin que vayamos más allá eso en primer lugar en segundo lugar a los efectos de la difusión tal como nos lo ha planteado el vicepresidente es importante tener en claro que esta es una ley de 33 artículos una ley de 5 capítulos 33 artículos una disposición derogatoria una disposición final y 3 disposiciones transitorias en esos capítulos trabajamos temas como la diversidad y el patrimonio cultural la gestión pública cultural y ahí está el papel del Estado venezolano como garante del derecho a la cultura de nuestro pueblo es un tema que ha sido muy cuestionado Darío y todos ustedes camaradas no repito los saludos porque vamos a hacer muy larga la intervención y estamos en horas pico pero agradezco infinitamente la presencia de todos los que nos acompañan hoy y de todas pero ha sido muy intensa la campaña contra la rectoría que nosotros hemos establecido aquí del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en materia de políticas culturales pero no hemos establecido una rectoría de un ministerio en solitario sino un ministerio transversalizado por la participación portagónica de nuestro pueblo en la planificación en la ejecución y en el control de las políticas públicas de manera que está el pueblo en corresponsabilidad como lo dijo Binky lo dijo también José Ángeles en corresponsabilidad con nuestro Estado garantizando los derechos culturales de nuestro pueblo porque el único que puede garantizar los derechos humanos los derechos fundamentales es el Estado venezolano al que demanda cualquiera por allí por violación de derechos humanos es el Estado venezolano no demandan a fundaciones ni a empresas no es el Estado venezolano el que debe pelar por eso de manera que para nosotros es vital fundamental la rectoría como lo es en educación como lo es en salud como lo es en cultura como lo es en deporte como lo es en vivienda en recreación en alimentación todos los derechos humanos fundamentales eso por una parte por otra parte yo quería también destacar acá dentro de la ley y los aspectos que lo dijo la camarada Dilia Guaycarau que tiene que ver con la naturaleza de esta ley y su carácter orgánico es muy importante que todas y todas tengamos las herramientas porque es una ley orgánica porque es una ley marco es una ley que desarrolla los postulados constitucionales que nos estableció el constituyente en los artículos 98 al 101 también el 309 el preámbulo también lo encontramos reflejado en esta constitución y enmarcamos lo que luego va a derivar en todo un sistema legislativo y por supuesto en un sistema público de políticas públicas en materia cultural viendo la cultura como derecho no como mercancía viendo la cultura como derecho humano fundamental reivindicando la libertad de creación reivindicando la multiculturalidad la pluriculturalidad eso de sentirse venezolanos en cualquier parte del mundo y que nos vean como venezolanos en cualquier parte del mundo como nos identifican nuestros rasgos constitutivos de la venezolanidad todo ese recorrido que está en la constitución fue reproducido en esta ley orgánica de cultura y no podía ser de otra manera definitivamente no podía ser de otra manera cuando nosotros en la comisión de cultura aprobamos esta ley lo hicimos en homenaje al primer cultor de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías porque fue primero amante de la cultura incluso yo no sé si ustedes recuerdan en un acto Chávez pidió la ley de cultura no vamos a detallar estaba él habilitado para legislar en ese tiempo y dijo que bueno si la cosa se enredaba él la podía hacer por la habilitante imagínense el interés que puso el comandante Chávez en el tema cultural en el tema de la gestión cultural y bueno producto de una situación política social de una dinámica de esta asamblea transcurró un tiempo honramos nuestro compromiso como voceros y voceras del pueblo soberano en esta asamblea nacional y tenemos hoy un instrumento que tiene una ruta que es importante también para la promoción para la divulgación que tengamos claridad ya Darío lo dijo al principio tiene la ruta que dice el artículo 203 de la constitución un artículo que invito a que leamos porque allí también está el tema de la ley habilitante en la parte final de ese artículo a que nosotros nos instruyamos bien sobre este instrumento del artículo 203 para cuando vayamos a defender la solicitud como pueblo que debemos hacer que el camarada Nicolás Maduro seguramente pronto va a traer a la asamblea nacional para que lo acompañemos para que le pongamos calor de pueblo a esa solicitud de ley habilitante que va a ser Nicolás Maduro que no lo está haciendo pensando en cuántos diputados y diputadas tenemos ese no es el problema está apelando a la moral a la ética a lo que debe ser una lucha de todo ser humano que tenga valores fundamentales que debe ser la lucha contra la corrupción si allí el resultado es quedarán desnudos frente al mundo quedarán desnudas frente al mundo esos voceros del pueblo soberano que están allí que deben estar replicando los intereses de su pueblo en la lucha contra la corrupción porque Nicolás Maduro tiene un respaldo del pueblo venezolano en esa lucha contra la corrupción y solamente quedarán desnudos evidenciados allí y no hacemos de eso tampoco ningún problema ahí está un problema moral un problema ético que convoca esa voluntad ética de nuestro pueblo y si esos voceros hay voceros allí que no se sientan motivados por esa convocatoria bueno están haciéndole un flaco servicio a su papel en la historia definitivamente es así por último ya para para cerrar estas ideas quiero pedirles a todos ustedes desde sus colectivos ya lo dijo Darío yo estoy repitiendo aquí esta iniciativa que desde sus colectivos inicie en este proceso de difusión del contenido de nuestra ley orgánica de cultura no hay ningún tipo de reglas es montar un espacio un conversatorio con un consejo comunal un colectivo cultural un grupo de artistas y cultores artesanos y artesanas etcétera a ustedes que han sido eso que dice Lilia Guaycarán constructores y constructoras de sueños a seguir materializando este proyecto para que sea internalizado por nuestro pueblo apropiado que sea aprehendido de tal manera que no haya campaña mediática capaz de sacarla del corazón de nuestro pueblo entonces por supuesto las campañas ya ustedes saben Darío lo dibujó perfectamente está en el marco de la desestabilización hoy la ley de cultura es un instrumento para eso como lo será la ley habilitante que nos está planteando nos va a plantear el camarada Nicolás Maduro pero en otro tiempo fueron otros instrumentos como las leyes las 49 leyes que dictó el comandante Chávez como la ley de tierra como la ley de pesca leyes estructurales que van precisamente a desmontar el viejo estado y a impulsar la nueva república que ordenó el constituyente quien crea en esta constitución quien sepa que aquí es donde está la ruta no tiene por qué oponerse lo que tiene es que asimilarse a lo que está planteado en esta constitución yo quiero cerrar invitándolos también al tema de las leyes especiales hay leyes que pueden surgir por pueblo legislador cualquiera como ustedes consideren tiene su mecanismo para recoger firmas a nivel nacional nosotros nos entusiasma desde la asamblea nacional ese tipo de leyes la ley de arrendamiento fue una ley fuerte que entró aquí con el calor de pueblo la ley del fomento y protección a la actividad artesanal que va para el segundo periodo ya hicimos la agenda de consulta en la comisión la vamos a aprobar al regresar el 16 de septiembre esa ley también entró como iniciativa de pueblo legislador será la segunda ley especial que dictemos en el marco de esta ley orgánica de cultura la de protección social integral a los artistas las artistas las culturas y los cultores y la de fomento y protección de la actividad artesanal que ambas están aprobadas en primera discusión y por supuesto como nosotros hicimos esta ley en honor al cultor mayor yo no quiero y hoy amanecí como de poemas como de poesías quiero compartir con ustedes un canto a Chávez es un poemita muy corto que con motivo del del otorgamiento del premio libertador al pensamiento crítico 2012 un poeta argentino llamado Alejandro Jusín puso a circular por medio de la convocatoria digital que se hizo al premio libertador al pensamiento crítico y está dedicado al comandante Chávez cuando yo lo vaya leyendo nosotros y nosotras solo vamos a pensar en el comandante se llama no ha de irse no ha de irse con el viento quien hizo vendavales en los llanos ni la memoria ni la palabra ni los ojos inundados pueden moldear la arcilla soberana de su nombre no ha de irse porque en todo el universo de trincheras no hay lugar donde la lucha no lo encuentre donde el sol no lo ilumine sueño y hombre no ha de irse tal vez porque su gente le ha prohibido el viaje hacia los tiempos y él aguanta terco marcialmente humano humanamente amigo y compañero no ha de irse aunque se aliste su caballo aunque el mismo Bolívar lo espere en las alturas no ha de irse carajo se lo ordeno se lo ordenan las sonrisas de su pueblo no ha de irse bien palabras de la presidenta de la comisión de cultura y recreación del parlamento venezolano diputada Gladys requenas durante este acto de divulgación y promoción de la ley orgánica de cultura durante sus palabras ella exponía que este instrumento legal consagra la cultura como derecho humano fundamental de Venezuela también decía que la norma se realizó en homenaje al primer juzgado de Venezuela el comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez nosotros usuarios y usuarias los vamos a invitar a que sigan por los momentos le vamos a llevar todos los detalles que acá se generen en el palacio federal legislativo que recordemos el día de hoy cultores y cultoras de todo el país han venido hasta acá para participar en este acto de divulgación y promoción de la ley orgánica de cultura por lo pronto vamos a retornar con ustedes a los estudios adelante